Música Música Llegó el saborcito Calvado Música Música Ay, ay, ay Llevala, llégala Calvado Música Dice que vamos a bailar No, dice que vamos a bailar Arriba de las mujeres Arriba de las mujeres Arriba de las mujeres Arriba de las mujeres La mujer en las palmas arriba 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 Vaya, vaya, vaya Rápidamente nos vamos con otro tevito Para toda mi gente hermosa Para mi gente bailadora Eso ya no es el sabor costeño Vamos a bailar Grrrr Gózala, gózala, gózala Y se suena la chiqui Vamos, vamos Música 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.